Noche de Luz te presenta los cuerpos hot del verano Mujeres y hombres bien sexy, ejemplos de cuerpos sanos Continuamos con esta entrega especial de Noche de Luz Dando inicio formal a la competencia más esperada del verano Mi invitado conoce de primera mano toda la emoción y toda la magia que envuelve a los 7 cuerpos más hot del verano Pues en nuestra segunda edición engalanó con su figura nuestro póster oficial Recibimos en NBL a René Castillo, bienvenido a mi cuerpo hot Lozando, feliz de la vida Mira, aquella foto fue memorable Yo la tengo todavía en mi casa y me recuerdo de cuando yo estaba hot No estabas Te pregunto, 3 años después ¿Sigues siendo un cuerpo hot? ¿Te sigues sintiendo ser un cuerpo hot? Me siento bien, todavía me dicen no me ha votado, pero ¿qué te digo? No, me siento bien porque, sobre todo ahora, porque asumí el compromiso de volver a tener ese estilo de vida saludable De comer balanceado, hacer mi desarreglo, pero saber que al otro día voy a correr 1 o 4 kilómetros, saber que voy a hacer mi ejercicio Y que estoy tras salud, forma física y estilo de vida, que voy a retomar porque realmente lo he perdido todo ¿Te puedo contar algo? ¿Te puedo decir algo? ¿El qué? Que si sus fans la apoyan durante la competencia en esta casa, se podrá decir que esta familia es de cuerpos hot Hola, mi nombre es Melissa Guzmán, soy comunicadora y estoy muy feliz de pertenecer a los cuerpos hot 2014 Yo he hecho ejercicio más de la mitad de mi vida, entonces es bueno porque ya es como mi forma de vida natural Hacer ejercicio es mi truquito, mi secretico de belleza La parte de mi cuerpo de la cual me siento orgullosa, increíblemente Yo creo que de los brazos no me aumenta mucho, da mucho trabajo tonificarlo Y cuando tú dices adiós, que no te baile aquí, yo pienso que esto es súper chulo, así que mis brazos Bueno, yo pienso que mi carrera, lo que es trabajar en televisión requiere de que uno se cuide La televisión una gran parte es imagen, aparte hay mucha competencia Yo lo decidí hace muchísimo tiempo, muchísimos años, mantenerme bien por una buena salud Entonces, la competencia siempre es buena, por ejemplo ahora que estoy recién parida Entrar a los cuerpos hot y ser de los preseleccionados me ayuda a llegar a mi condición física normal más rápido Porque la competencia en ese sentido es muy buena Entonces, como trabajo en los medios, es prácticamente un requisito para yo estar en buena figura o con buena figura Hola, soy Melisa Guzmán y quiero ser un cuerpo hot 2014, así que voten por mí Bueno, René A votar, señores, pónganse a votar Tú te enteraste, te pidieron permiso, te tuvo que convencer Melisa No, que no hay mucho que convencer porque ella me lo puso en conocimiento simplemente Yo fui cuerpo hot estando con ella también y de igual forma, o sea, le dije, mira, voy con los cuerpos hot de este año Luz me invitó, no sé qué, y le voto para allá Ah, sí, también dale, ya tú sabes, chévere No, 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 cuenta la historia bien ¿Qué fue lo que pasó con ella? En ese caso yo pedí el permiso por ti Ay Bueno, porque eran otros tiempos Pero no, ahora no, yo me dijo, mira, voy a hacer cuerpo hot no sé cuánto Y le dije, qué chévere porque tú estás buscando como una meta de un objetivo grande Así que tú puedas trabajar en base a eso y recuperar tu forma porque dio a luz hace seis meses aproximadamente Y quería esa motivación y tú se la encontró con ustedes Y qué bueno porque ya estás ready, para mí estás ready ya, sí, eh De hecho yo entiendo que Melisa sirve no solamente para una automotivación Sino para motivación de muchas féminas que han pasado por ese proceso Que sí se puede, que uno puede volver a tener su figura, su forma No, y no solo eso, sino otras que no han querido parir o tener sus hijos por temor a dañarse su forma física Amiga, tengas un muchacho que es mejor que usted está ahí, que es súper experto y no sé cuánto Esperando no sé qué cosa O sea, a lo mejor en la vida que hay puede tener a sus hijos ahí, o sea, olvides de eso Tú no eres celoso saber que tu pareja, la madre de tu bebo, está en exposición pública Como una de las figuras que pueden ser seleccionadas para convertirse en un cuerpo hot 2014 Si tú supieras que a mí me lleno de alegría, sabes que en esta edición siete mujeres van a ser los cuerpos hot Porque de verdad que fue muy interesante ¿Siete mujeres? ¿No son mujeres los que van a participar? No, esta noche vamos a conocer a los 15 Mira A ver, me dice a mí, yo no, son mujeres, la madre de tu bebo en edición especial No, mentira, no, tú sabes que todo el mundo tiene su celito guardado ahí Pero hay un grado de confianza muy grande que tú tienes que descedérselo a su pareja Y está tranquilo, pero independientemente de eso uno siempre anda con su ojo pelado No, yo feliz, yo voy a disfrutar la experiencia Pero en tu caso yo veo que tú sigues cuidando tu figura Que esto también ha servido de motivación para que tú vayas nueva vez al gimnasio Yo sé que el cuerpo tiene memoria muscular Ay sí, ay sí, gracias a Dios Se te hace más fácil, van en pareja, comparten ese momentito juntos Tú sabes que después que uno deja los ejercicios como que se acostumbra o se malacostumbra A no hacer nada, a estar vago en su casa y ella su barriga por fuera y feliz Pero cuando tú ves a alguien en tu casa, en tu entorno que quiere echar para adelante con el tema físico Entonces como, me voy a enganchar en este carrilito Y esto es lo que yo he hecho con Melissa, como que me ha apoyado de ella Para que me guíe, que me ayude a volver a tomar el tema de hacer ejercicios y demás Y en eso que estoy, y gracias a Dios, el tema de la memoria física, la memoria muscular Estoy retomando muy rápido el tema del cuerpo que tenía hace años atrás Y eso como que también te sirve de motivación extra Y estoy gracias a Dios logrando como volver a esa forma física Y entiendo que sí, que en unos cuantos meses, cuando viene a hacer un cuerpo Ese título no se pierde No, lógico, claro que sí Bueno, René, a mí lo que me interesa es que tú motives a tus fans Y a los fans de Melissa a que voten por ella Lógico que sí, voten por Melissa Guzmán Ellos saben cómo hacerlo Entren al site de cuerposhot.net Que me pongo nervioso cuando hablo de ella, tú sabes cómo es la cosa Ya tiene experiencia en cuanto a calendarios, a posar sexy Y creo que el cuerpo se va a acercar bastante a esa ocasión Así que voten por Melissa Guzmán Que ya está muy motivada Y creo que será tremendo cuerpohot del verano 2014 Bueno, René se ha encargado de animar a los fans para que voten por su pareja El próximo preseleccionado amenazó con nombrar a uno de sus hijos Como el responsable de su campaña para convertirse en cuerpohot del verano 2014 Vamos a ver de quién se trata Hola, mi nombre es León de Osoria, el papá de los muñecos Y quiero ser un cuerpohot 2014 Bueno, cuando me llamaron para esa preselección de los cuerposhot 2014 Yo lo que dije fue, bueno Me agarraron fuera de base, pero qué bueno Así ya uno, entonces Yo tengo mucho tiempo tratando de volver al gimnasio Y ahora es que le vamos a dar como él Yo me considero sexy No hot Porque hot sería como Así como Soy hot Gracias a Dios me mantengo Como de todo No voy a decir mentiras Ni que no, una diesta fina No, no, no Yo como lo que aparezca Claro, tengo que cuidarme más ahora Porque me lo han indicado los médicos Pero sí Mi cuerpo, gracias a Dios Siempre ha sido así Cojo fácil en los gimnasios ¿Qué me dijo Ññeco? ¿Cuándo? Entre Ññeco y Don Chichí Me relajaron muchísimo Ññeco no me quiso decir mucho Es más Mira, me está llamando incluso Aló Mira, aquí están preguntando ¿Qué tú piensas de que yo vaya a dedicar un cuerpohot? Oye, yo te lo quería un asqueroso Ey, no lo digas que hay cámara grabando Ok, no dije nada Suelte, loco Ojalá hay de la conga Pero tú no te hagas eso Ok Él dijo que yo no doy para eso No le hagan caso Voten por mí Cuerpo, jo Deje eso Que usted no es León Díñeñeñeñeñeco En todas las elecciones Tranquila, no Tú quieres ver, tú quieres Compórtense Control Control Dios mío No hay que abrir la boca Yo casi como que no Control En todas las ediciones Buscamos que los preseleccionados Abarquen todos los gustos Y que representen a los dominicanos En cualquier ciudad donde residan En esta ocasión Forma parte de este estupendo grupo Un dominicano que se abre paso En los medios de comunicación En la ciudad de Nueva York Noche de luz te presenta Los cuerpos hot del verano Hola que tal mi gente Les saluda Eliezer Marte Preseleccionado a los cuerpos hot 2014 A través del programa Noche de luz La gente está diciendo Que yo soy un cuerpo hot Así que en buen dominicano Vamos a ver si ahora El cuerpo se encarga de las votaciones ¿Cómo logré conseguir mi cuerpo? Me gusta ir al gimnasio por lo menos 4 o 5 veces a la semana Y una dieta saludable y balanceada Noche de luz te presenta Los cuerpos hot del verano Si me considero sexy o hot Humildemente creo que un poquito de ambas Está en ustedes La parte de mi cuerpo que más prefiero Son mis brazos Noche de luz te presenta Los cuerpos hot del verano Hola que tal mi gente Les saluda Eliezer Marte Con responsable de entretenimiento En la cadena Mundo Fox A través de Que No Te Cuenten A toda mi gente en la República Dominicana Aquí en la ciudad de Nueva York En todos los Estados Unidos Llamen al tío, a la abuela, al sobrino Llamen al abuelito Y voten por mi Para hacer un cuerpo hot 2014 Estoy segura que será una competencia muy reñida Luego de la pausa Continuamos con mucho más De esta entrega especial De los cuerpos hot del verano 2014 En Noche de luz El programa de las exclusivas Desde un lugar maravilloso Neptuno Restaurante emotions De los cuerpos hot del verano Ciércules